Mira, yo te voy a ser bien sincera, la gente tiene que saber que yo llevo año y medio después de mi última relación que viví bastante difícil, que sufrí violencia doméstica y lo pude superar y quise mi tiempo sola. Yo creo que fue el tiempo que más sola Maripilí se tomó para no tener una pareja. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, quería superar lo que viví, quería fortalecerme, quería darme mi tiempo a mis negocios, a mí, a yo como persona, quererme. Entonces pues me lo di, maduré en muchas cositas, superé muchas cosas en mi vida, me pude seguir realizando como mujer, como empresaria, me disfruté en mi familia, más tiempo con mi familia, valorando muchas cosas de la vida que no valoraba antes. Entonces llega esta persona a mi vida, que es el complemento que quiero. ¿Por qué? Porque es un hombre que me complementa, que me cuida, que se desvive, que tú lo ves y con la mirada que ese hombre me da, tú ves que ese hombre se desvive por mí y me respeta como mujer, que para mí es bien importante, ¿entiendes? Además de que pues respete mi trabajo, que acuérdate que yo amo hacer lo que yo hago y a mí me llega un proyecto de momento Maripilí está aquí y de momento Maripilí tiene que irse a vivir a México un año o tiene que irse a Boston o tiene que irse a Los Ángeles porque me ha pasado y muchas de estas relaciones que no me han funcionado en la vida han sido porque yo llevo una vida inestable en lo que es este campo. Pero esta persona que llega es muy diferente y lo entiende y me lo respeta, además que es un hombre bien caballero tenemos muchas cosas en común, la misma edad, cumplimos casi al mismo tiempo tenemos un hijo de 21 años, él tiene un hijo varón, yo tengo mi hijo varón hemos pasado bastantes situaciones similares, hemos tenido nuestras parejas, él ha tenido un sinnúmero de parejas yo también, que a mí me importa que la gente me las cuente, yo sí he tenido un sinnúmero de pareja y yo les he cambiado como un cheque semanal porque si a mí no me funcionan yo los cambio, los cambio y me importa que me las cuenten y si no saben la cuenta que me llamen a mí yo les digo cuántos novios yo he tenido y les envío las fotos y todo, me importa ¿entiendes? Porque si el hombre hoy se deja de una mujer, hoy y ya está ahí mismo cuadrándose otra noviecita ¿por qué la mujer no puede? ¿por qué es hombre? Pues a mí no me importa yo soy mujer y yo lo hago y si quieren hablar y decir a mí no importa porque yo soy una mujer soltera y mientras yo esté soltera yo voy a tener los novios que a mí me den las ganas y los voy a cambiar como un cheque semanal este que tengo ahora pues me ha durado muchísimo y espero que me dure llevamos un tiempo y a la primera que me falle o que me falte respeto o que no me valore como mujer, mira, next, hay muchos chequecitos por ahí sí, llamar y pedirle sí, llamar y pedirle